¿Cómo estáis viviendo estas fiestas, Alejandra? Estamos con muchas ganas de lo que nos viene por delante estos últimos días y nada, disfrutando que es de lo que se trata y compartiendo muchas experiencias con nuestras pequeñas y entre nosotras también. En tu caso, Alba, ¿con qué te quedas de estos días vividos? Me quedo con los momentos que tenemos con el cariño de toda la gente y a seguir disfrutando. ¿Sabes? Pues yo creo que coincido con mis compañeras, al final es algo que hasta que no lo vives no sabes qué es lo que se siente. Estamos disfrutando de cada momento, de cada persona que conocemos, que eso también es un año de conocer a mucha gente y nada, viviéndolo al máximo. Claro, porque son días intensos, ¿no? Al final es un ritmo de no parar, pero eso al final también hace que viváis al máximo cada momento. ¿No? ¿Verdad? Perdona, decía que estos días son muy intensos, pero que al final esto implica vivir al máximo cada momento. Claro, como que son muy pocos días, hay muchos actos y quieres disfrutarlos todos porque lo vas a vivir una vez con estas circunstancias y no se van a volver a repetir. Entonces queremos disfrutarlos y llevarnos, como dicen ellas, a todas las personas y a toda la gente que conocemos que al final nos están abriendo los brazos y nos están tratando como auténticas reinas. Si os tuvieras con quedar con algo de lo vivido, ¿con qué sería, Isabel? Pues yo creo que para mí uno de los actos más especiales ha sido el pregón. El momento de salir al balcón del ayuntamiento, ver a toda tu comisión, a tu familia. La verdad es que es algo que todavía no sé describir qué es lo que sentí, pero muchas emociones y muy agradecida por todo el cariño recibido. Hay que vivir para poder sentirlo, ¿no? Hay veces que cuesta encontrar las palabras, ¿no? Para describir lo que se puede llegar a sentir. Sí, es como que el año pasado estábamos nosotras ahí bajo la plaza de Baix, viéndonos a vosotras y decíamos que estarán sintiendo y cuando salimos creo que es eso, que si no lo vives no sabes qué se siente. Y Alba, ¿un acto que esperas con más ganas? ¿Cuál sería? Hoy espero con la charanga, pero mañana creo que es un día muy especial. Para mí lo recuerdo muy bonito, muy emocionante y mucha batalla. Y mucha batalla, vaya que sí. Al final llegan unos días muy grandes para las fiestas de Irche. Tenemos que estar al 100% aunque el cansancio, pues a veces pasa factura, ¿no? Pero la ilusión nos mantiene vivos, ¿verdad, Alejandra, durante estos días? Ese era vuestro lema y creo que nosotras estamos cogiendo un poco ese relevo también porque hace calor, estamos un poquito cansadas, pero la ilusión y las ganas de disfrutar nos mantienen activas y con muchas ganas de seguir. Y bueno, ¿qué tal la convivencia estos días entre vosotras? Yo creo que eso os permite conoceros más, ¿no? Si nos permite conocernos. Hemos hecho muy buena opinión, es decir, y nos llevamos genial. Yo creo que el huerto del coro no va a unir todavía muchísimo más. Vaya, porque hay que decir que ya desde ayer, ¿no? Estáis ahí alojadas durante estos días tan frenéticos, ¿no? Que os esperan por delante. Sí, sí, estamos desde ayer. Hoy hemos pasado muy buena noche y a ver si las siguientes son iguales. Claro que sí. Bueno, ya chicas, para acabar, quiero que mandéis un llamamiento a todos los que nos están viendo para que nos visiten durante estas fiestas. Empiezo por Alejandra. Bueno, pues yo invito a todas las personas, a todos los irisitanos y a todos los amigos, vecinos que quieran bajar a vivir las fiestas con nosotras, que la verdad es que son unas fiestas que acogen a todo el mundo, que se van a pasar genial, que no se echen atrás por el calor y que disfruten, que nos quedan días muy bonitos, muy intensos y que estamos aquí dispuestos a disfrutar con ellos. Eso es, lo bonito está por llegar, como dicen. Alba, un mensaje para todos los que nos están viendo. Quiero invitar a todos los irisitanos, a todo el mundo que quiera venir a vernos, que vamos a recibirlos con los brazos abiertos y que a pesar del calor, que al final el calor es lo de menos. Con amánico, todo amánico, con amánico y con agua y ya está. Vaya que sí, muy bien. Bueno, yo decir que vamos a entregarnos plenamente a todos los irisitanos, a todo aquel que venga a visitar nuestra ciudad, que estamos deseando veros aquí porque nuestras fiestas son lo que nos engrandece y disfrutarlo todos juntos es lo más bonito. Bueno, chicas, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día, en este primer día en el que ya damos pistoletazo de salida a los días grandes. Pues deseo todo lo mejor para todo lo que queda, que es uno de los días más bonitos, ¿no? Los que nos quedan por vivir y nada, mucha fuerza e ilusión, que nos mantiene vivos. Gracias. Gracias.